Pero el problema es que la ley de Sinajert demanda que la autoridad municipal es la encargada de gestar todo lo que sea riesgo y es la encargada de velar por la seguridad de sus ocupantes y los vecinos. Sin embargo, yo le puedo decir que muchas veces hemos invitado acá a nuestro auditorio a los alcaldes, en forma masiva, a todos los alcaldes y solamente han venido dos, tal vez tres, a lo más, de todos los alcaldes de Lima. También hicimos algún evento con todos los candidatos, solamente vinieron dos candidatos, el resto no les importa. Entonces es una despreocupación, yo no sé a quién va a ir preso el próximo terremoto, supongo que muchos de esos alcaldes que no tienen ni catastro para empezar o muchos de esos alcaldes de que no revisan qué estructuras se están construyendo en sus municipios. Aquellos que solamente cobran el fugo y punto. Pienso que esos señores sí, de verdad, están atentando contra la seguridad pública. Y tienen que poner las barbas en remojo, yo no sé quién les tiene que jalar los pelos a ellos, los vecinos supongo, porque no es posible que de pronto en un distrito popular ves que construyen un edificio de cuatro o cinco pisos, sin licencia, sin nada, y ahí se queda. Y nadie dijo nada. Va a pasar lo que sucedió en Pisco con el famoso Hotel Embassy, no sé si se acuerdan. Cinco pisos a la hora de caerse, dos pisos en la ficha registral, a una cuadra del municipio. Me van a decir que no sabían, no pasan por ahí, o sea, un alcalde no pasa por las calles de su distrito. ¿Y qué se tendría que hacer para que los alcaldes volteen y miren la responsabilidad que tienen sobre la fiscalización de estas obras? Yo sé que la labor en ese caso está compartida entre INDECI y CENEPRED. INDECI la parte que es de atención solamente, pero CENEPRED es el que tiene que instruir a la gente en la parte de prevención y en la parte de evaluación de su peligro, vulnerabilidad y riesgo. Entonces, ahí pienso que debe haber una campaña o un fuerte tratamiento en parte de CENEPRED para que ataque a los municipios, para que instruya a su personal, para que se asigne los recursos, porque recursos existen. Hay los medios, el MEF tiene los medios para que se hagan PIPs, proyectos de inversiones públicas para lo que es de gestión de riesgo de desastres. El MEF tiene programas presupuestales para esto mismo. El problema es que eso no lo prepara. ¿Quién tiene que preparar esos PIPs, el municipio? ¿Quién tiene que preparar esos programas para sus propios distritos, el municipio? ¿Falta de técnicos? ¿Falta de técnicos? Yo diría que no, más bien hay técnicos. Lo que falta es mejorar sus capacidades de esos técnicos. Entonces, habría que hacer una fuerte inversión en mejorar las capacidades de los técnicos para que ellos sepan, aprendan, se instruyan y puedan ellos gestar. Porque mientras que no se haga eso, me parece que vamos a seguir esperando o puede venir otra desgracia como la de Pisco. Y ahí vamos a buscar, ya sabemos de antemano quiénes son los responsables.